El municipio no tiene la propiedad acreditada, ¿cómo es posible que hagan un contrato con un particular si no tienen la propiedad? Está bien, dejemos que si es así, que si el juez de distrito ya hizo su... ya concedió el amparo. Bueno, está bien, nosotros también nos defenderemos. No hay que hacer grilla, no hay que polémica. Aquí no hay que buscar eso, ni el show, ni el conflicto. Ustedes lo vieron, nosotros no buscamos la confrontación. Hay gente que quiere acolgarse medallas, que va a intervir, no es en tener la figura jurídica para hacerlo. Es respetable, cada quien entra en el margen de la ley, de sus atribuciones. Nosotros como Estado respetamos, pero también exigimos que la ley se aplique, porque nosotros somos propietarios del kiosco. Nosotros sí tenemos la certeza del kiosco. Ellos no han demostrado ningún documento que acredite la propiedad. Pero nos vamos a defender. ¿Esto se resolverá? Se va a resolver, se va a resolver, esperemos que sea así. ¿En el tribunal? En el tribunal, con los encargados, con los encargados de aplicar la ley. Nosotros ante cualquier concesión que hagan los jueces, estaremos también trabajando en la parte legal para poder blindar también los intereses del Estado. Hay que ser claros, esto es propiedad del gobierno del Estado. Quien tenía el comodato, en este caso, es el patronato. Entonces vamos a ver cuál es el que se defienda y que se acote a lo que marca la ley. Sin hacer ningún tipo de grilla, sin hacer ningún tipo de confrontación con nadie. ¡Gracias!